Amigos 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 aquí les doy mercy en estos fatalities de Mortal Kombat y bueno aquí con este me pegó duro y donde las arañas no dan sol pues y se quiso ganar la con Sonia Sonia como le quieran llamar más es que Casey Cage la hija de de Johnny Cage y bueno ya se estaba poniendo difícil aquí el azul tenía que hacer algo por andarle el farol haciendo el Mercy y ni modo tenía que aplicar el Finishing y aplicar la congelación profunda que es así para los que no saben ahí están los botones una pantalla para que los vean y ahí está muy bien así es como eliminamos y hacemos el fatality para los que quieren hacerlo ahí está el fatality vámonos al siguiente porque van a ser distintos no va a ser siempre el mismo y aquí déjense los muestros adelante atrás adelante abajo adelante atrás abajo y ahí está el mismo que hicimos hace rato y otra vez eliminada y perdió su cabeza gracias al fatality de sub cero pero no van a ser los únicos que vamos a tener va a haber más claro que sí para todos ustedes y ya desbloqueamos desbloqueamos un movimiento único no la verdad no sé para qué pero lo desbloqueamos ahora con Johnny Cage vamos a hacer un que les parece este este es el fatality que es abajo adelante atrás adelante abajo atrás y x y hace esto y adiós con este último golpe ahí está chica en la mano izquierda chica en la mano izquierda chica en la mano izquierda de johnny cage jajaja esa no se la sabía verdad más o menos dos fatalities de mortal kombat y bueno este es uno de raiden y ella aprendió me los poderes de raiden que yo pensé que estaba chafón pero no si tiene los suyos y si tiene sus buenos ataques y bueno aquí es atrás abajo atrás con x vamos a hacerlo una distancia media ahí está y ahí está el fatality está muy equis la verdad es que no me gustó mucho el fatality porque nada más hace eso y lo vuelve a unir y lo hace explotar entonces como que no tiene mucha mucha me van a decir que mucho salvajismo de mi parte pero pues sí como que siento que no y ahora vamos con sub 0 y esto que me encanta hacer que se llama ahora otro fatality para ustedes pero antes de eso vamos a hacer un mercy porque casi me voy limpio y quiero dejar todo ese combate porque si por hacer el mercy ya había ganado se me puso loca la casey case y casi me gana eh vean nada más que madrina me pone se pone se pone interesante el asunto pelas toma y vamos a ver la congelación profunda y ahí lo vamos a hacer para todos ustedes ahí está media distancia atrás adelante y y congelación profunda otra vez para los que no lo hayan visto repetimos tómalo 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 vámonos al siguiente fatality para ustedes que es el de raiden ya lo saben ya lo han visto y vamos a hacerlo aquí y pues es el mismo no atrás abajo atrás con x y la electrocuta la levanta y la desmiembra le quito sus extremidades las junto otra vez y las explota para que salga volando todos los hospitales y eso es todo lo fatal que de raiden que ahora no me gusta vámonos al siguiente que es con jenny cage ya se me da da porque miren toma 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 estuvo bueno es y dice una vez no se hace el dramatic es adelante abajo adelante x y ahí está para todos ustedes otra vez eso está bueno veanlo veanlo está bueno esta fatality bueno el fatality de jenny cage vámonos al siguiente se me gustó y es con sub 0 y esto ya es algo diferente para ustedes veanlo aquí se quiere poner loca esta mujer pero vamos a hacer lo que no la regreso estuvo sabroso me dice counter strike ahí toma vámonos ahora sí ya me hizo enojar con ese golpe y va a pagar muy caro su bocería y para eso toma 20 20 ahí está y por eso sufrió un brutality ese es nuevo verdad eso lo haces sin poner defensa en todo el en todo el último round no puede ser ese brutal entonces aquí otra vez brutality es normal un golpe hacia abajo normal este con un golpe obviamente en gancho pero sin poner defensa en todo el último round vale vámonos con este para repetirlo otra vez claro que sí ahí está vamos a otro fatality de los clásicos que ya conocen y congelación profunda la verdad la verdad ese es nuevo y está bastante decente porque ajale hasta el ojito ya venga el ojito vieron el ojito arriba de la cabeza de sub 0 jaja está bueno vámonos con este ese es con son ya quiero y toma la brutality muy bien por el sub 0 sencillito fácil de hacer vámonos con los siguientes ya casi terminamos de ver esos brutalities también quería ver que vieran a esta pelea con el guasón que estuve aprendiendo a jugar con él el joker el bromista le llaman aquí en el juego creo que hubieran dejado mejor su nombre en inglés joker y bueno aquí ya vámonos 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 y toma vámonos ahí ahí está es su gancho igual un brutality y bueno ya vamos con este porque va a haber otro tipo de brutalities que tienen que ver aquí primero tenemos que hacer un este yo quiero hacer este brutality que es perder la cabeza ahora hacemos este no me salió como no me salió vamos a hacerle el ahí está el factuality de modo tomala 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 y ahí está eliminada vámonos y este ya es uno de los penúltimos no te va a faltar unos cuantos más pero quiero que ven esto ahí está brutality ese también es bueno este no hay nada en especial en toda la pelea simplemente que hagas un golpe ese gancho ese agarro normal y al final hagas el control hacia arriba para poderlo hacer algo sencillo vamos a hacer ahora el clásico con johnny cage ahí está brutality y me encanta el muñequito ese está muy genial eso es me encantó me encantó la figura de acción de johnny cage me encantó este esta forma de celebrar y bueno pues da el penúltimo ahora sí con johnny cage para que vean el muñequito otra vez la figura de acción de johnny cage como lo dobla y le cruza los brazos genial me agrada me agrada y ya para despedirnos de esta última pelea casi todo el round digo casi porque ya ya había empezado ya había empezado esta pelea y bueno ahí golpeándolo toma 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 me quiere agandallar vámonos y ya para acabar el foto hay que tenemos que hacer un brutality genial como es este jaja 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 pues vale yo me despido nos vemos hasta la próxima espero les haya gustado recuerden darle like suscribirse y activar la campana de notificaciones para más fatalities sangrientos y brutalities como este nos vemos hasta la próxima en mortal kombat 11 bye bye bueno aquí termina otro video de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy MARLEN BLOCK y hasta la próxima Gracias por ver el video.